Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a la Secretaría de Educación de la Universidad Política de Cartagena, que hay muchas caras conocidas, como todos prácticamente compañeros. Quiero agradecer en primer lugar a Fernando García por esta iniciativa de canalizar las inquietudes que alumnos y antiguos alumnos tienen sobre su propia formación. Yo creo que hay tres universidades, una es la universidad que se da en clase, que es algo arreglado, de una hora a otra hora, otra es la universidad que compartimos entre los pasillos, entre trabajos, los compañeros, y una tercera es esta universidad profesional, trabajando en el despacho, esta universidad que viene a ver charlas, que se interesa por lo que está sucediendo en el mundo, etcétera, y las tres son necesarias, si no, la formación no es buena, no es completa. Quiero agradecer esta tarde especialmente a José María y a Elvira, la organización de estas sesiones, y os quedan también, porque son unos que tienen que contar cómo va a funcionar este río, estos combates de esta tarde. Ya sabéis, un juego limpio y nada de golpes bajos. Bueno, gracias Carlos, gracias por la presentación, por tenernos el espacio para organizar estas jornadas. A nosotros nos hace mucha ilusión estar aquí, a mí personalmente, porque hace pocos años era un estudiante, como algunos de vosotros, y bueno, para nosotros ya es un éxito que vengáis aquí, que estemos acompañados del director de la escuela, de Fernando, y de nuestros invitados, que son, como veréis, de altura. Hemos traído, o nos acompañan hoy para la primera jornada de los debates Laura, Egotín, Javier Peña, del final, Pedro Pitarx, y Martín de Jarrara, y la idea de los debates BIC es enfrentar o confrontar las visiones y las perspectivas que tienen, o que puedan tener, unos estudios de carácter más emergente, frente a unos estudios más experimentados y con un largo recorrido, que a lo mejor son, a lo mejor confluyen, o a lo mejor no. Entonces va a ser interesante ver en qué punto están cada uno. Las estructuras de los debates, o de esta jornada, vamos a empezar con el primer debate, que va a ser Pedro Pitarx con Martín de Jarrara, lo bueno y lo malo. Luego seguiremos con Laura, Egotín y Javier Peña, con el menos en más, y terminaremos con un micrófono abierto en el cual vosotros podéis hacer las preguntas que hayáis pensado o que os surjan sobre la marcha en estos debates. Y bueno, sin más, pues agradecer a los invitados también el que hayan demostrado una valentía en venir a estos debates prácticamente a ciegas, porque hemos mantenido el secretismo a todo lo posible para que se desarrollen de la forma más espontánea posible. Y les pido el teléfono, el micrófono Alvira para que los presente conectando. Gracias Solana. Me ha hecho muchísima ilusión presentar a Martín y a Pedro, la verdad, porque además de ser unos aspectos increíbles, los he seguido desde el principio, desde que hice la carrera y les tengo con mucha admiración. Y bueno, y además tanto José María como yo hemos tenido el placer de trabajar con ellos y de vivirlos muy bien cerca. Bueno, empezando por Martín, seguro que ya lo conocéis todos porque además de su larga trayectoria es profesor de esta escuela y os habrá dado clase, os dará pronto. Martín estudió en la Escuela de Arquitectura de Madrid y fundó su estudio de arquitectura en Cartagena en el año 91, o sea, hace ya más de 30 años. Y bueno, han hecho proyectos de todo tipo, pasando desde casas, hoteles, platas, parques, fábricas y bueno, muchos de estos proyectos se han llevado unos premios y han tenido un reconocimiento que ha dado pie al estudio de referencia y de calidad arquitectónica que tiene ahora mismo y que además tiene una oficina preciosa en la muralla del mar. Y al otro lado tenemos a Pedro Guitart, que es un arquitecto y músico madrileño que dirige su estudio desde Madrid y bueno, que es profesor de la exam y de otras universidades. Y a Pedro lo hemos seguido, bueno, tiene su estilo guitarchano, es conocido por todas las escuelas y da bastante rabia porque gana todos los proyectos, o sea, todos los concursos a los que se presentan. Entonces os animo a que le destronéis y le quitéis este cuento. Y bueno, recientemente ganó el concurso del cine central de Cartagena que estamos deseando ver todos ustedes. Así que, que para romper el lleno. Vamos a empezar con una pregunta súper sencilla. Pedro, ¿tú por qué quisiste ser médico? A ver, ¿se me oye? Sí, sí. Vale. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Estoy súper contento de estar aquí, de estar compartiendo el ritmo o el sofá con Martín. También sobre por qué empecé, o sea, por qué quise ser o estudiar arquitectura o dedicarme a arquitectura. Pues la verdad y con honestidad fue bastante fortuito. Yo tenía un interés en ese momento por la música o por la música contemporánea. Estudiaba en el conservatorio y realmente igual tenía bastante más vocación por esa vía. Entonces, un poco también como por, bueno, no sé, como por recomendaciones y tal, por todas partes me iban diciendo, ah, tienes que estudiar una carrera técnica, si se te da muy bien, si te vas a dar muy buenas notas y este tipo de cosas. Y al final acabé decidiendo por arquitectura porque veía una cierta como situación tangencial a lo que me interesaba, que en ese momento era la composición musical y la música contemporánea. Y veía que dentro de todas las carreras casi más técnicas, por lo que también tenía una afinidad. Era una carrera que tenía como una mayor libertad y también un impacto social o una proximidad con el diseño, con el usuario y con la relación de crear algo o de producir y generar algún producto cultural. Y me metí un poco a ciegas. Yo cuando entré en arquitectura no tenía ni idea de quién era Le Corbusier y lo, vamos, lo digo clarísimamente. Pero bueno, me acabó interesando mucho y al final es lo que a la mitad de hoy es mi vocación o lo que más me gusta hacer. Y Martín, si tuvieses que a día de hoy en el final de la carrera volverías a elegir al arquitectura. Sí, yo antes que nada querría agradeceros a todos, empezando por Fernando y por vosotros, la atención que habéis tenido al producir todo esto y al invitarnos a participar. Y estoy encantado de compartir aquí, Rincón, con Pedro y luego posteriormente con Javier y con Laura. Así que gracias. Sabemos lo difícil que es hacer cosas y hay que reconocer siempre por delante el esfuerzo que supone movilizarnos a todos. Hace poco me preguntaban que por qué estudié arquitectura. Y la verdad es que yo contesté sencillamente sí y no. Sí. Moco así al modo warjoliano, porque ya casi era incapaz de analizar y de pensar por qué había decidido estudiar arquitectura. Que si lo volvería a hacer, sí, sí volvería a estudiar arquitectura. Tampoco igual de una manera igual de inconsciente o de irreflexiva, pero después de todo lo que ha supuesto la arquitectura en mi vida, volvería a repetirse. Muy bien. ¿Puedes pasar más? Bueno, ¿se me escucha? Es que se veía que me escucha. Sí. ¿Se me escucha por ahí? No. No mucho. Hola, hola. Si no ponemos el... Vamos al plan B. El plan B es este. No era tan guay, ¿se escuchaba? Sí, oye. Sí. Bueno, entrando ya en el grueso del debate y aprovechando que ambos sois profesores en la escuela de arquitectura, nos gustaría coger el tema de la enseñanza y que vosotros, entre vosotros, debatáis sobre las siguientes preguntas. Bueno, ya vemos los arquitectos alrededor. ¿Es posible ser un buen profesor si no has ejercitado nunca? ¿En qué sería el éxito de una escuela de arquitectura? ¿Era mejor la exam o la escuela de Martín que la exam o la escuela de Pedro? La ceniza me ha ido a la escuela. Ah, es verdad. Perdón. Yo, yo, viniendo para acá y sin saber qué es lo que... Así estoy de tiempo para pensar. Sí, sí, sí. Sin saber de qué iba esto. Y a propósito de esto de toda esta liturgia pugilística que habéis creado alrededor y de la confrontación entre lo emergente y lo experimentado. Recordaba una entrevista que le había leído a Viviana Fernández. El caso es que estaban hablando acerca de lo que suponía la experiencia en la carrera de una actriz y cómo el paso del tiempo cambiaba su manera de enfrentarse a la profesión. Y entonces ella contaba que la que le había dado la clave de lo que suponía la experiencia en su profesión era Victoria Abril. Y Victoria Abril, hablando de esto con ella, le había dicho, mira, Viviana, yo noté la diferencia de lo que suponía la edad cuando pasé de ser la que folla a ser la madre de la que folla. Entonces, en este caso, yo no pretendía venir aquí como la madre de la que folla. Es decir, sigo siendo un arquitecto que, a pesar de la experiencia, no pretendo confrontar con Pedro en cuanto a que quién hace qué o de qué manera la experiencia, digamos, te va orillando en el camino. No me interesa esa situación de deriva hacia los márgenes de la profesión y de la carretera. Pero no, 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 le he dado tiempo a Pedro si quiere y si no, yo cojo carrerilla y sigo. Sí, no, a mí me parece muy interesante esto que te cuentas también. Y también creo, en relación además a la primera pregunta, sobre si debemos saber de todos los arquitectos. Sí, no sé, yo creo que sí, estoy como en desacuerdo quizás con la pregunta. Creo que siempre como es una típica cosa, ¿no? Como que se dice en las escuelas siempre mucho que los arquitectos son gente que sabe de todo, pero muy poco de absolutamente todo, ¿no? Entonces, yo no estoy como muy de acuerdo con ello. Creo que al final la arquitectura es una, o la práctica de la arquitectura es una, un tema que tiene que, que tiene que ver mucho con la apropiación de una cierta experiencia también y de cómo vas haciendo tuyo diferentes intereses, ¿no? Pero todos como con una misma base, ¿no? Como que hay una cierta actitud que es común a la práctica y no estoy como muy de acuerdo con esta situación del arquitecto conocedor de absolutamente como todos los campos, sino que me parece que es interesante la figura como del arquitecto que se va expertizando mucho en diferentes campos con respecto a lo que realmente le interesa, pero generando como un expertise muy grande desde la misma actitud, ¿no? Que la actitud al final creo que es lo que realmente define igual a la trayectoria de un arquitecto más la actitud frente a los proyectos, a la práctica, a las, no sé, estrategias, frente a un estilo, ¿no? Y creo que eso tiene que ver también con la experiencia y como la experiencia al final es un poco como la acumulación de esos, de esos intereses partidos y no tanto como un, no como una mayor insolvencia técnica en un campo súper concreto. No sé si me dio un poco con las ramas o contestaba a la pregunta. Yo creo que los arquitectos, yo estoy de acuerdo contigo, no debemos saber de todo. Lo que pasa es que los arquitectos debemos hacer de todo, ¿no? Porque realmente la práctica profesional ha ido como desbordando los límites de las atribuciones y responsabilidades que tenía el arquitecto y que estaban muy definidas y que responden un poco a esta concepción que tú, que tú has expuesto, pero realmente la, la, la demanda de la, que se hace a la profesión es una demanda más global. Nosotros al final más que como un arquitecto que viene a resolver problemas, o que viene a atender sus problemas, se nos llama como el señor lobo, ¿no? Que es un tipo que viene a resolver los problemas que ocurren desde un principio hasta un final en un proceso muy largo, muy complejo, ¿no? Que sabemos de todo, no, no sabemos de todo, pero al final tenemos que hacer de todo para que, para que realmente todo el proceso salga, salga adelante, ¿no? O sea, que, que se nos exige mucho más que lo que en teoría debería estar asociado exactamente o más precisamente a nuestra profesión. Y bueno, me da un poco esa pregunta, entonces, en las escuelas hoy en día que sigues enseñan de todo para, de alguna forma, eh, saber de todo y no saber de nada, eh, como tú comentas, Pedro, ¿qué creer que deberíamos hacer para mejorar esa situación y especializarnos más en lo que nos va gustando y ir tratando una carrera de estudios? Eh, pues, pues, no sé, yo creo, yo creo que hay una situación como muy... eh, contradictoria entre lo... y que tiene mucho que ver con lo que has dicho tú, Martín, o sea, con respecto a que la práctica profesional, eh, ha ido desde hace, no sé, unos 30 años, igual, ¿no? Como, eh, disolviéndose mucho con sus límites y sus, eh, como que sus, eh, los objetivos, o sea, o las prestaciones, o lo que se pretende hacer con ello, ¿no? Eh, frente a, frente a realmente, eh, y la, y esa necesidad, como de hacer muchas cosas y hacer de todo frente a lo que, lo que realmente se enseña en las escuelas o el, o las materias, o lo que se simula, ¿no? O lo que se, 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 se trata y se trabaja en las escuelas. Entonces, creo que hay una cierta como contradicción también y que también se da mucho en, eh, eh, bueno, lo hemos comentado también nosotros en conversaciones, esa contradicción entre lo que, lo que se, la idea que se genera de lo que vas a ejercer y luego realmente, eh, lo que, la práctica de lo que se ejerce. Y tiene mucho que ver con esos límites que se borran de, 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 de lo que se ejerce en la profesión, que no todo tiene que ver con lo que se enseña en las escuelas e incluso que situaciones súper básicas que, que tienen que ver con lo disciplinar, de lo que se ejerce. Yo no digo como estas situaciones comentadas del señor Lobo, que comienzan como desde el inicio de los problemas hasta el final de los problemas, sino situaciones muy particulares de, de la práctica profesional que tienen que ver con el día a día que en las escuelas no se tratan, ¿no? Entonces, creo que hay también una, una aproximación a la formación desde las escuelas que está muy idealizada, ¿no? Con una figura o con un rol muy concreto del arquitecto o una imagen muy concreta de un tipo de arquitecto, ¿no? Pero creo que tendría que ser bastante más amplia para que fuese útil para todo este espectro que está comentado Martín, que el arquitecto luego, en el que el arquitecto luego ejerce y ese marco tan amplio en el que el arquitecto ejerce. Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que falla no son precisamente igual las, la formación muy específica de determinadas materias, sino quizás más simular diferentes tipos de entornos y poner en práctica esas simulaciones de lo que luego va a ser la práctica profesional, ¿no? Que sí que creo que está muy desligada y cada vez más, y vamos, yo lo he notado desde que me formé como en plan 96, ¿no? A, ahora con Plan Colonia, el tipo de formación que el alumnado va a tener. Genial, pero continuando, ¿en qué creéis que se mide el éxito de una escuela arquitectura? ¿Sacar buenos arquitectos, sacar muy buenos arquitectos, sacar arquitectos muy especializados? No sé, yo creo que el paso por la universidad te marca definitivamente, ¿no? Este fin de semana leí una entrevista a Christoph Mackles, ¿no? Que fue este fotógrafo que se hizo tan famoso en la era de Warburg, que era muy amigo suyo y de su corte y tal, ¿no? Y él decía, yo soy de la universidad de Warburg y es una cosa de la que no he podido olvidarme ni he podido escapar, ¿no? Yo soy de la universidad, yo soy de la ETSAM y tú eres de la ETSAM y no he querido escaparme, pero no habría podido escaparme tampoco, ¿no? Entonces, yo espero que todos los que están aquí, que estudian en la UPCT puedan decir luego yo estudié en la UPCT y no solo no he podido escaparme, sino que no he querido escaparme, ¿no? Yo creo que el paso por la universidad te marca definitivamente. ¿Qué tiene que hacer la universidad? Dices tú, ¿no? ¿En qué se mide el éxito de una universidad? Yo creo que el éxito de una universidad se mide en elegir en qué puntos focaliza la atención de los alumnos, ¿no? Javier Gomá dice que somos seres atencionales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros seres, aquello en lo que ponemos atención. Es decir, ¿qué tiene que hacer una universidad? Pues poner el foco en algo y hacer que sus alumnos estén atentos a eso, ¿no? Porque eso será lo que les marque ahora y lo que sean en un futuro, porque no podrán escapar de ello, ¿no? Yo creo que el éxito está en saber elegir bien en qué cada universidad pone el foco, ¿no? Creo que eso es lo más importante, ¿no? El foco no es nada concreto. El foco es saber producir y estimular lo que son los valores de la educación, ¿no? La inteligencia, la voluntad, la espiritualidad, la vida emocional, ¿no? La vida emotiva. En esos valores y en determinados detalles es donde, entiendo yo, la universidad tiene que ser capaz de centrar la atención de sus alumnos, ¿no? Yo estoy súper de acuerdo. Por añadir una capa como más de información, añadiría que además hay como dos modelos generales como de tipos de universidad de arquitectura, ¿no? Universidades que siguen más un modelo, digamos, anclosajón, ¿no? De grupos reducidos, de un trato muy directo, ¿no? Como entre la figura del profesorado y la figura del alumnado y esa relación como muy cercana casi de estudio tradicional de arquitectura y una especie como de transmisión muy directa de una serie de valores o aprendizajes o métodos o práctica, ¿no? Con actitud al alumnado, ¿no? Y luego hay otro tipo de modelo que también tiene que más que ver con la escala, pues el modelo más mediterráneo de los politécnicos y de las politécnicas y tal. El que a mí me parece muy interesante, me parece más interesante quizás también por lo que estás diciendo, Martín, de que al final pues nos hemos formado en la ECHAM y queramos o no, siempre vamos a ser ECHAM, ¿no? Y que me parece interesante porque lo que genera es más un marco de comunidad, ¿no? Un marco de un contexto en el que te formas y no te formas muchas veces realmente por esa relación con un académico, sino más bien por estar en ese contexto, en un momento determinado, con una gente determinada, con una serie de intereses, ¿no? Y yo creo que realmente la universidad es eso, ¿no? Hay muchas, yo recuerdo, tanto siendo estudiante, muchos aprendizajes que he tenido que tener como muy claros han sido mucho más a través de ir a la biblioteca y que me recomendasen un libro concreto, ¿no? O estar en la cafetería con unos colegas y tener una conversación muy interesante o ni siquiera dentro del entorno de la universidad, pero en esa época en el que vino a Madrid, no sé quién, a dar unos conciertos y fuimos a los conciertos y fueron increíbles, ¿no? Entonces, creo que realmente ese marco contextual es el que también la universidad, a la que también la universidad tiene que poner ese foco y esa atención para construir ese marco, porque realmente muchas veces el aprendizaje más relevante es el que genera un pozo y el que te construye como persona, ¿no? Y yo creo que realmente ahí la formación universitaria tiene que tener que ver también o la, bueno, la gente como que, que no soy yo, porque soy como el último mono a la universidad, pero la gente como que se dedica a diseñarlo, creo que tiene que poner el foco en la, en la, en la, en la, en la, en el diseño de ese contexto, ¿no? Claro, porque a la última pregunta, ¿era mejor la ETSAM de Martín o la ETSAM de Pitarch? ¿Era mejor Madrid en los 80 o era mejor Madrid en los 2000? No sé, en los 80, pues en los 80 teníamos el movidor, la movida, ¿no? Teníamos los, yo diría que también, ¿eh? Pero bueno, claro, pero no solo por lo que ha dicho Pedro antes, ¿no? De que se nota que somos de la ETSAM, ¿no? No solo por la atmósfera de la escuela, no solo por que hubiera unos profesores increíbles, no solo porque hubiera unos compañeros fantásticos y superdotados, ante los cuales los demás aprendíamos en los pasillos y en la cafetería, sino porque la ciudad era una ciudad efervescente, donde ocurría de todo, donde había conciertos, donde había exposiciones, donde había movidas, donde había caldo político nuevo. Todo eso, pues si prestas atención, de nuevo la atención, como fuente de conocimiento y de inspiración, pues si prestas atención, la escuela es esto y es la ciudad la que te genera una atmósfera mucho más allá de lo que es propiamente la escuela que produce tu educación, que contribuye a la formación en un momento muy especial de tu vida. Bueno, la exam de los 80 era coño, era fantástica y de los 2000, pues si sale gente como Pedro, pues también es superbuena. Y también nos referíamos un poco a los nuevos de enseñanza y de relación profesora-luzno que pudiera haber en esa época y que hay ahora, digamos, y los resultados que se dieron en esa época y los resultados que se puedan dar ahora. Entonces ahí era un poco cuál era el debate, estaba ahí también. Vosotros como profesores ahora, sobre todo Martín, que has vivido en la otra época, tú a lo mejor de oídas has tenido en la otra época, como que es un poco, y digáis, mira, a mí cuando me enseñó Isa era mucho mejor que cuando me está enseñando aquí quien sea, yo mismo. Era muy diferente. Yo no me atrevo a decir mejor o peor, ¿no? El título de esta era lo bueno, lo malo, yo echaba de menos lo feo, ¿no? El bueno, el feo y el malo. Yo creo que es diferente, creo que es sencillamente muy diferente, ¿no? La relación entre el profesor y el alumno era radicalmente distinta, ¿no? Pero porque no ha cambiado la escuela, ha cambiado la sociedad, ¿no? En esos momentos la sociedad tenía una estructura mucho más vertical y la escuela también, ¿no? Y el profesor, el catedrático, el profesor, el adjunto, tal, era una situación muy vertical y el alumno, pues, notaba esa autoridad y esa jerarquía en la cual ocupaba el último puesto, ¿no? Y la relación entre los profesores y los alumnos, pues, era muy distinta. Ahora, como en la sociedad, la sociedad es horizontal, en las escuelas se nota, ¿no? Es todo mucho más blando, si se me puede permitir la expresión, ¿no? La relación con los alumnos es muy diferente, es mucho más cordial, es mucho más... Es menos exigente, también me atrevería a decir, ¿no? Porque esa correlación de fuerzas ya no es tan desequilibrada, sino al ser más horizontal, pues, digamos que hay menos tira y afloja, ¿no? Eso, ¿qué produce? Pues, otra forma de estar en el mundo, pero no otra forma de estar en la escuela, sino otra forma de estar en la vida, ¿no? Pero por los cambios que han sucedido. Hace 35 años todos llevábamos zapatos. Yo os miro ahora y todos lleváis zapatillas, ¿no? Pues, en eso ha cambiado un poco. Todo es más casual. Sí, Laura, tú también llevas zapatillas. ¿Ere? Yo también. Todos llevábamos. Lo he dicho porque llevábamos. Todos llevábamos. Lo he dicho porque llevábamos. No os he visto, os he visto a todos antes de decirlo. Pero es que es así, es así, ¿no? El modo en que nos vestimos y nos comportamos y todo es fiel reflejo de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Entonces, yo voy en zapatillas, mis alumnos van en zapatillas y antes, pues, no. Antes o Iza venía y se bajaba de un Morgan estupendo que tenía, lo dejaba en la puerta y entraba a dar clase, ¿no? Pues, yo me bajo en bicicleta o andando en zapatillas, ¿no? Entonces, ¿qué produce eso? Otra forma de enseñar y otra relación de fuerzas que no es ni mejor ni peor. Produce otros efectos y decir que es peor sería apuntarse a esta situación así viejuna de pensar que todo lo nuevo está peor y que ando. Yo no tengo ningún sentimiento ni de melancolía, ni de añoranza, ni de nada. Me encantaban los improperios y los exabrutos que soltaban los profesores ante nuestros proyectos y me encanta nuestra forma de corregir hoy en día, más abierta, menos, no sé cómo decirlo, menos agresiva, pero que puede ser o debe de ser, y eso nos corresponde a nosotros, igualmente formativa e igualmente inspiradora de los alumnos, ¿no? Yo, por añadirme una cosilla más, creo que os acento totalmente de acuerdo y además, para contestar también a la pregunta, yo diría como que no, que en realidad lo que es la escuela en sí no ha cambiado, ¿no? Porque yo creo que al final, a pesar de que las relaciones entre alumnado y profesorado y el tipo de enseñanza que se da a nivel pedagógico, ¿no? Como ese diálogo sea diferente, creo que luego lo que es el contexto de lo que hablaba antes acaba siendo el mismo, ¿no? Como que al final en una escuela como la ECHAM o en el Politécnico de Milán, la experiencia del alumnado y por lo que aprende el alumnado es porque al final es una escuela tan grande y es tan ambiciosa en cuanto a la cantidad de programa docente que tiene, las obras y la dedicación que aprendes con una situación como de congestión, ¿no? Es como hacer la mil y entonces y es hacer la mil y ahora. Estás allí con un montón de gente y corriges una vez cada cinco meses clase de proyectos y aprendes un poco por osmosis del contexto. Creo que eso era así en los ochenta y sigue siendo así ahora, a pesar de que ahora el trato con el alumnado está muy diferente, la sociedad ya ha cambiado, pero al final el contexto es muy... vamos, el marco contextual es muy similar. De la misma forma que en la IEI en los años ochenta o los años sesenta, cuando era muy jerárquica en la relación dentro de la escuela, era muy similar a la que ahora sigue abriendo con la gente que se da clase allí. Entonces, yo creo que al final las escuelas, a pesar de que ya van evolucionando en el tiempo, lo que define más el aprendizaje no es tanto el sistema pedagógico y la relación con los profesores, sino más bien como esa situación de contexto de la que se aprende. Vamos a terminar este, como este debate, el primer debate, con dos obras vuestras, a una de cada uno. La que queríamos que nos contaseis un poco de nuestro proyecto, ¿qué pensáis que es lo bueno que tiene vuestro proyecto? Porque es un buen proyecto de la sociedad, dirías, y luego queríamos que nos dijeseis cuál pensáis que es mejor. Bueno, este es un proyecto que hicimos. Uno de los últimos proyectos de la oficina lo comenzamos a hacer a raíz de la convocatoria de Europan, la última convocatoria, hace un año y medio, y fue la respuesta a un concurso de Europan 16, en la ciudad de Alst, que está a las afueras de Bruselas, es una ciudad periférica de Bruselas, por así decirlo, en la parte flamenca, y luego hacia adelante. Es una ciudad realmente pequeña, algo más pequeña que Cartagena, pero en realidad es una ciudad que tiene muchísima afluencia de gente debido a la proximidad a Bruselas. Entonces, el proyecto, lo que trataba y lo que hemos estado, pues, bueno, ganamos el primer premio y hemos estado ahora desarrollándolo. Es un proyecto que trata de reordenar un barrio o una manzana que está junto a la estación de tren. Tiene unas piezas públicas que son unas piezas de arquitectura patrimonial y luego otra serie de elementos por restaurar y partes de edificación nueva. Entonces, es un terreno bastante complejo porque ahí va la virtud, digamos, del proyecto. Creo que la virtud que tiene el proyecto es no establecer una imagen del proyecto muy clara. El proyecto realmente, deliberadamente, trata de no tener una imagen y se define por las estrategias de implantación. Entonces, el proyecto realmente, la planta, cuando dibujamos la planta del proyecto, no era una planta que era como la foto finish del proyecto, sino que realmente iba asociado a un calendario de estrategias de intervención y de protocolos de actuación. En ese sentido, la imagen del proyecto no era tanto un resultado físico, sino las diferentes actuaciones que se iban a ir haciendo, o que esperamos que se iban a ir haciendo, de tal forma que se puede interrumpir el proceso o se pueden ir incorporando cambios en todo el proceso sin que eso altere la estructura final o la forma de funcionamiento final del proyecto, aunque realmente cambie su imagen física. Por contar un poco del proyecto, está junto a una especie de isla, entre la estación y lo que se ve como detrás de la imagen, y el río y el canal, que está en la primera plana, y trata de intervenir con tres tipos de actuaciones arquitectónicas. Una es la restauración de piezas patrimoniales que existen, en las que se van testando diferentes programas, para luego desarrollarlos en las piezas arquitectónicas nuevas que se van construyendo posteriormente, de tal forma que en las que se muestran en la imagen y en las que luego se muestran en los planos, hay una serie de catálogo de diferentes posibilidades para que, en función de lo que se va testando, luego se va terminando de diseñar el proyecto. Y luego hay otra tercera actuación, esas son las dos primeras, y una tercera, que va en paralelo a todo este proceso, que tiene que ver con la ecologización de toda la manzana. Entonces hay programas públicos que se van asociando a ir renaturalizando toda la manzana y unas estrategias de diseño de espacio público. Y eso es un poco lo que me entiendo. Bueno, mi proyecto es como la caseta del portero del barrio de Pedro, ¿no? Es radicalmente opuesto en todo, ¿no? En cuanto a la escala, pues es una pequeña esquinita de una ciudad consolidada, que es Cartagena, con un edificio existente, viejito y bastante achacoso, que se trata de rehabilitar y que trata de apurar un poco las condiciones urbanísticas que tiene asignadas. De manera que, al igual que en otros proyectos que hemos hecho en los alrededores, se trata de rehabilitar una pieza ya existente, tratando de conservarla al máximo, por aquello de mantener el objeto construido como base de nuestro trabajo y de aupar sobre ella una especie de ciudad que está como a la cota 10 y medio, ¿no? Y que va como generando a su vez una ciudad paralela en la altura, ¿no? Con unas soluciones que frente a esa condición abierta y, digamos, modulable en el tiempo, como apuntaba Pedro en su proyecto, pues es totalmente distinto. Es una solución que tú tienes que acotar desde un principio y fijar porque las condiciones de gestión de ese proyecto así lo requieren, ¿no? De manera que es un proyecto cerrado desde el primer momento, acotado y supervisado, ¿no? Un proyecto que lo que pretende, pues es no solo producir un efecto sobre el propio edificio, sino también sobre la zona que la rodea, ¿no? De manera que son proyectos en los que en vez de crear trozos de ciudades nosotros vamos tirando como piedrecitas en la ciudad. Es más como de acupuntura. El tuyo es, pues, de otra escala, súper bueno, y el mío es súper pequeño. Y entonces, pero es súper bueno también. Pero lo que haces como, sí, como acupuntura en la ciudad, ¿no? Una manera de ir como produciendo grandes efectos en la ciudad a base de muy pequeñas intervenciones, ¿no? Yo creo que el de Pedro es muy bueno, ¿eh? Es bueno. ¿Es saltado? ¿Eh? ¿Es sarcástico? No, no es sarcástico. Es de verdad. Es de verdad. Yo puedo mojarme y decir qué proyecto es el mejor. Y es que el mejor proyecto de los dos es ese que pone el lincón de Pepe. Una vez comía ahí y se comía espectacular. ¿Hemos acabado este primer día aquí? Vale, guay. Podemos hacer un beso. Muchísimas gracias a Pedro y a Martín. A vosotros. A esa despedida. A vosotros. Y tenemos un descanso de 10 minutos y ahora volvemos con Laura y Javier, ¿vale? Que habrá. Bueno, hemos sobrevivido. Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Oye, me lo he sobrevivido. Una pregunta, sí. Sí, es que al principio se ve como no aplicado, ¿no? Arrancar. A mí me estaba contando que eso al principio arrancar porque no sabía hacer. Miras. Luego ya... Sí, 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 sí. Está aquí, está pasando el chico. Yo no hice nada de eso. Yo estaba hoy haciendo doctorado, estuve una temporada haciendo ropa incluso. Y me llevo el encargo del típico amigo que, si no, quien confía en ti para cargarlo en su casa. Y hasta ahí era un proyecto al año, luego dos, luego tres. Y un día dije, no me caben ya los materiales, los libros, y necesito más gente. No está en mi casa, en la roca, y estoy harta de quedar en la cafetería con la gente. Me vienen a ir a la cafetería, ¿sabes? Y ya dijimos, ya como, digamos, con un poco mayor ángel y con más cartera de clientes, pues sí que ya... Pero fue como todo muy, para mí, muy, muy despacio y lo sigue siendo. O sea, esto se sigue montando, me sigue inventando estrategias de empresariales y de organización propia. Y siempre que al final esto lo estoy inventando yo, porque he tenido nunca un ejemplo de esto, como se hace esto. O sea, yo me refiero a la manera en que la que me viene en llevar a estudiar. Y así, eso es un poco la... Genial, Javier. ¿Y tú tienes... montarías un estudio de nuevo, de arquitectura, o la harías de forma diferente, ahora que tienes una trayectoria tan... Bueno, yo en la línea esta que decía Laura, yo tenía que tener la propuesta del... El montar el estudio fue también como hice en la carrera, precisamente. Yo me articulé exactas y un día, yo estaba leyendo los libros de estos de las carreras, y dije, bueno, arquitectura tiene un montón de cosas así distintas. Tiene historia, tiene arquitectura, tiene dibujo, tiene matemáticas, tiene física y tal. Y me cambié por eso, porque lo que me interesaba era... Sobre todo este tema, en esto de saber o no saber, el tema del conocimiento. Lo que decía, se me pidió enamorar el conocimiento brutal y una sensación de disfrute, ¿no? Desde que era pequeño el conocimiento y su conexión. Y entonces, y el estudio, pues, pasó un poco lo mismo. Yo había trabajado también en Madrid, porque se con todo el mundo, desde abierto a campo a trabajar, en varios años con Ábalo y Herreros. Vine aquí, precisamente, para hacer el... con Semana de Torre Nadal para seis meses y hacer el campus universitario, donde está el Hospital de Marina y esto. Conocí a Martín a la semana de llegar aquí, a Murcia. Y era para seis meses y... ¿Cuánto llegué a Martín? ¿93 o 94? Sí, 93. 93. Y estuvimos trabajando juntos, ya en ese proyecto, y lo ganamos varios cursos juntos también, y al final, pues, que va aliando. Y eso es el chiste, ¿no? Es de, me voy liando media video. Pues, sí, sí. Me va liando y acabas. Y, entonces, esta misma situación, digamos, de que las cosas evolucionan, fluyen, siempre la he estado en mi vida, ¿no? El sur, el caesur, la nación, no. Pues, bueno, trabajo un poco lo mismo, ¿no? Bueno, surgió la... Yo ya digo que llevaba trabajando desde 18 años, y a los 27, o sí, o 28, o 29. Empecé a hacer más cosas independientes, con lo cual, pues, está más dedicado a mi trabajo. Ahora, por ejemplo, hemos comenzado con una empresa de inteligencia artificial, que llevamos trabajando, que se llama Aquinauta, y que, digamos que es un proyecto empresarial, y ahora sí toca, como, organizarlo, porque ya hay gente, dinero, etc. Así que ha sido también casual, pero que se ha ido forjando, forjando, y cuando nos hemos dado cuenta, pues, estamos ya desarrollando cosas, y hay que darle forma, ¿no? Y, entonces, de esa forma, y es un poco lo que creo que nos ha pasado a todos, es lo que sucede. A mí se me ve, me ha impresionado, hay una foto de Martín, que es que están Martín y Mónica, cuando yo lo establecí, en el estudio, que están como súper serios, es Mónica sentada y él le pido, pues, claro, por el vestido, lo tengo que verlo, con la mesa blanca adelante, y el fondo, ¿no? ¿En la calle de Carmen? No, en la calle de Cuatro Santos. En Cuatro Santos, Cuatro Santos. Y el fondo de la ventana de Carlos Santos, ¿no? Y, joder, esto es un estudio, ¿no? Pero bueno, luego... Fíjate en lo que nos hemos quedado. Lo que nos hemos quedado, de verdad. Y, digamos, no sé, esta trayectoria de hacer cosas, y esta es la que te va llevando a organizarte, sobre todo a organizar el trabajo y a organizar, digamos, lo que hacemos, que son muchas cosas, que no es exclusivamente arquitectura. No sé si estaríamos como enseñado luego. Yo prefiero enseñar así, como que cada día es distinto, ¿no? que te levantas y haces cosas distintas, y las disfrutas. Bueno, y ya. Genial. Y ya que ha sacado el tema de la economía, a nosotros también nos preocupa mucho como estudio el poner una balanza en los proyectos económicos o rendables y los buenos proyectos. ¿Vosotros cómo lo hacéis? O sea, hay proyectos... No, vas a ver, esto no tiene arreglo. La producción es deficitaria, per se. Si realmente te vas a enseñar la producción, te digo, no pienses que vas a agarrar dinero. Sí, pero... Ni siquiera pienses que te vas a mantener. O sea, piensa siempre que estás arruinado y te irá bien. Seguro. Si hacéis proyectos muy rentables, sabiendo que la perspectiva del proyecto hace más. Es que económicamente soy un desastre. Martín te lo puede decir. Yo soy un desastre. O sea, no soy... A que estaba José también del estudio, que para salir pobre esta noche no voy a dormir. Pero... Por qué decir. Pero siempre he sido terrorífico. Entonces, como no pienso en estos temas, no solo pienso en hacer los proyectos, en el ambiente de deshacer, de desarrollar, de comprar maquinaria. Ahora, pues, con la inteligencia, ya se vamos a hacer un montón de cosas. Que se están aforando en dinero, sí. Pero no hay un pensamiento empresarial. Eh... Pues bueno. Pues estamos, disfrutamos, hacemos. Y da igual si nos podemos morir. Ahora que estamos en la calle, te atropellan y andamos por culo, ¿sabes? Tampoco tiene... No tiene mucho sentido. Yo creo que tiene más esta idea de hacer y de manera despreocupada y concentrada. En eso de la atención, concentrada. Más que como pensando en un futuro en el cual las cosas van a ser de determinada manera, ¿no? Sí. Yo soy constituyente de dinero. Yo creo que aquí hay una diferencia... Claro, ahora. Es que estos tíos... Son los blandos. Es que... Es que... Estoy arruinado desde hace mucho tiempo. Soy una... No estás hablando conmigo, ¿no? Totalmente. Y me atiendo a ver, ¿no? Yo tuve ese ejemplo durante siete años y no... No está bueno. Bueno, bueno. Se ha distraído. Se ha distraído. Se ha distraído. Se ha distraído. Ya, ahora, en el enero, ya... No. Pero es que lo que me preguntan va más bien por si seleccionamos los proyectos... O sea, cogeríamos una casa de la lustrada... Y no sé. ¿Te refieres a eso? No. Sí. No, bueno. También. No, la pregunta la ha sido. Sí, sí. La pregunta es si tú poses un proyecto que no te gusta, o sea, que no te motiva, que te lo sepa, que te va a dar mucho dinero, o viceversa, un proyecto que te encanta. Ah, entonces he contestado mal. Ya. Ya sé. Pero no. A esa... A esa pregunta yo creo que no. O sea, efectivamente, una cosa no quita la boca. O sea, sí que es verdad que... Y a mí eso... Yo qué sé. Si alguien me dijera un consejo, pues yo... cuida por eso que haces. Porque vas a dejar una estela, porque sabes, si al final... Si tú piensas que esto bien... Y que es... No sé. O sea, yo duermo bien por la clase, porque yo lo que hago, ¿sabes? Bueno, no duermo por las pesadillas de que nos queda la asignatura, la carrera, ¿no? Que al mismo plazo. Pero sí que... Sí que no. Yo, por ejemplo, en mi caso, sí que renuncio a proyectos que no... Es que no puedo ayudar, que esa gente. O sea, es que no... Lo que quisiera no me saldría. Y no estaría bien. Pero luego, lo de la economía y tal, es que de eso hay que hablar. O sea, así es eso. Sí, sí, sí. No, sí. Porque es verdad que... Porque es verdad que... Que a veces... O sea, este planteamiento como el arquitecto del renacimiento, que lo hacemos todo, que tal, cual, que los empresarios... Yo, por ejemplo, cada vez conozco más estudios. Yo no lo soy, ¿eh? Te pregunto así, el jefe de mi generación, amigos y tal, que ya uno de ellos, por ejemplo, pues se ha hecho un MBA de estos de empresar, de empresa, ¿no? Pues en la crisis, como tal, o sea, o sea, o sea, o sea, tal, pues uno de vosotros decidió hacer ser un máster de empresa y tal. Y esos son los estudios, de repente, que van funcionando, que para ellos la arquitectura del renacimiento está ok, o sea, les gusta, les motiva y tal, pero además tienen una organización empresarial que se han contratado, o sea, que es un banco muy guay. Y yo, de eso, lo admiro y desde luego es un objetivo. Espero llegar a... a la de Javier teniendo una empresa, ¿no? Pero bueno, sí, tampoco pasa nada. Pero sí que es verdad que hay que crearnos todo eso. Sí, el tema este de los los proyectos de las palaustradas, o no, yo, la verdad es que he dejado de hacer muchas cosas, porque, ¿no? Pero también, porque si pusiéramos la web y te dijera los proyectos de esos que eran palaustradas, que se han reformado en lo que son, fliparías. Y algunas veces dirías, ¿qué es? ¿Era eso y se ha reformado en esto? Yo creo que sí. Yo creo también, eso también sucede, ¿sabes? Que tampoco, no es mi banco, no es que... Yo creo que es muy importante esta idea de interiorizar cuál es el encargo, que es una de las cosas que existen mucho en la escuela, ¿no? Es decir, y por eso planteamos muchos estos temas de cómo el alumno plantea sus programas y su eso, y se posiciona ante las cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el encargo? ¿De qué te están hablando? Muchas veces su yace de la conversación, otras cosas que no es aquello que directamente te están diciendo. Yo creo que interpretar de manera positiva, correcta e inteligente es, no sé, el 90% de nuestro trabajo. Luego hay una parte de desarrollo técnico, etcétera, etcétera, donde tú ya pones, digamos, tus capacidades, etcétera. Pero interpretar muy bien cuáles, esto lo puedes aplicar también a concursos o en desarrollos de empresas que hacemos para desarrollar empresa global, fábrica, etcétera. Es entender bien cuál es el contexto y a partir de ahí formular, digamos, hipótesis de trabajo o prácticas en las cuales tú vas estando y vas llegando al final, ¿no? Sí, porque muchas veces a mí me ha pasado que el cliente te llega a volver un pensamiento totalmente como adoptar, como en realidad es como un médico el acceso a la información que él tiene con respecto a las lecturas muy pequeñas. Entonces, te da que nosotros como esa, no sé, como tener esa capacidad de entender bueno, esa referencia o esto que tú me pides, de dónde viene, qué es lo que necesitas, qué vas buscando ahí, lo que ha pasado, que es que me ha traído una imagen terrible de una... una y en la Mike. Y esto, digo por lo que están diciendo, igual también es verdad que haya ocurrido casos, pero a ver, esto a ti, o sea, ¿por qué esto a ti te parece como que está bien, tranquilidad, o que no, pues es que lo ha hecho el vecino, vamos a ver a sus vecinos, ¿no? O sea, intenta abrir ahí, porque claro, igual nos quedaría casi sencillo. Hay que intentar. Sí, muchas veces además los clientes se construyen, es decir, en las relaciones, en la relación personal, tú vas construyéndolo y vas a hacer una visita y dices, ah, se puede ir así, vas a una casa, ya hecha nuestra, y dices, hostia, se puede ir así. ¿Quién te dice que tengas que vivir de una determinada manera? Y lo que se trata también es de construir esos sueños, esos deseos, esos deseos, que están subyacentes a la, a la, a la, a esto. A veces son deseos caros que no se pueden cumplir, pero tienen como que una parte que sí, a veces son deseos económicos que se convierten en deseos caros, pues son, no sé, en esto del dinero también, ¿no? Pero yo creo que es muy, muy relevante el, 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 oye, por ahí, os queríamos hacer unas preguntas a la hora de, de hacer proyectos y de pensar en ellos, eh, ¿qué pensáis? ¿qué menos es más o más es más? ¿Son los alumnos lo exuberante o el transgreso y piezas clave para hacer un proyecto de éxito? ¿Debemos codificar todas las decisiones conceptuales de un proyecto? ¿Pensamos más en el cliente o en la foto para arquitectura de un proyecto? ¿Esto va en segundas? ¿Esto va en segundas? ¿Va 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 en segundas? Bueno, yo no, el menos es más, el menos es menos, no es mucho que digamos. Se les hemos hecho como muchísimos chistes, ¿no? Eh, 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 yo, la sensibilización, o sea, yo entiendo que la sensibilización, eh, yo que no soy concepto de mí, pero yo he aparecido en libros de minimalismo extremo, o sea, hay que decir, acaba siendo absolutamente subjetivo, y varios, eh, varios libros de minimalismo extremo, que no sé dónde lo ven, pero hay otra gente que ve, y otra, yo lo que sí quiero es que la sensibilización de los proyectos se va produciendo de manera gradual a medida que el proyecto avanza. La sensibilización no significa la renuncia, sino significa, eh, yo creo que la, la focalización, digamos, de los, de los, en su expresividad, de los conceptos que lleva. En algunos casos, hay más cosas, en algunos casos, hay menos cosas, y eso, eh, no es, eh, esencialmente, eh, malo. Fujimoto, ¿no? dice que cuando piensas, estás haciendo un proyecto y piensas en más de un material, es que va a ir mal. Entonces, bueno, es una posición muy extrema. Eh, yo, no sé, yo creo que hay veces que uso cien materiales en una hora, y a veces que utilizo dos. Es que depende. no creo, no creo que eso sea, yo creo que tiene que ver, eh, con un, con una narración, y con un contexto, con unos procesos, unos protocolos, un metabolismo también, de la hora, en su energía, en su materialidad, y esa combinación, pues, tiene que estar usando. Bueno, yo es que estuve estudiando, para la verdad, el doctorado, de la abstracción esencia y la abstracción sintética, digamos, que sería como una formación contemporánea. Entonces, eh, bueno, el periodismo, el periodismo, el periodismo, desde menos, y eso es lo que dices, pues, pero claro, es tan activo y subjetivo, que vamos a hablar de cualquier cosa, desde ahí no. y, pues, para cada proyecto, pues, es conseguir, desde menos, desde menos que, pues, materiales a lo mejor, economía a lo mejor, conceptos a lo mejor, eh, metros cuadrados a lo mejor, o sea, que, o sea, o sea, y, lo que, bueno, luego lo explico y decían, que, tan cuidado, o sea, atmosféricamente, luminamente, o sea, que se notaba, la seguridad. Entonces, en su apreciación, en el cocinero, en su apreciación hacia la arquitectura, que yo hago, es como, esta es recolada. Entonces, entiendo, que se refiere a aquellos espacios blancos mínimos, tipo, Campo Baeza, o, o, pues, quizás, eso no era recolado. Y si hablas con él, creían que es algo, que vive esas sombras, que no supe trabajar, y dije que, pues, con la sugerididad. Sí, yo, hay una cosa, en esta cosa del interiorismo, también hay un exceso de exteriorismo, Que es esta cosa de, de la supremacía, de la foto finis, del exterior, y, y todo eso. cuando, cuando empecé, o sea, el cambio de estar, digamos, con Ábalos Guerreros, y unir a trabajar con José Manuel Torrenadad, me abrió también un campo que fue, que era bastante chulo, que era el de Barcelona, ¿no? el de ir a Barcelona, era un cambio radical, de haber estado trabajando, fíjate, con Alberto, Campo, con Carajal, con José Castro, con José Carlos Nieto, o sea, yo creo que trabajaba para casi todo el mundo allí, y, y la época de Ábalos Guerreros, que, 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 que nos estaba muy viendo, digamos, lo que sería una escuela de Madrid, que continúa la obra de la sota, que, que tiene, una continuada técnica, tecnológica, estaríamos en esa línea, y descubrir, pues yo que sé, a, estar con Miralles, y hablando con él, con tantas cosas, entonces, en su estudio, y luego íbamos a... y de pronto el descubrir Barcelona fue también, para mí fue una cosa como muy relevante. Y yo creo que hay una virtud que tiene Mediterráneo, que tiene esta luz y los azules y los colores de aquí, que abren, digamos, del campo del positivismo, digamos, más anglosajón y más del norte, ahora hay una lectura, ¿no?, de la influencia del no positivismo, digamos, en la arquitectura española contemporánea, abren unos campos de conocimientos y de creación muy interesantes. Yo creo que esta mezcla, ¿no?, de venir nuevos de Madrid, bueno, él hizo un trasiego ahí, del país Bilbao, ¿no?, de Madrid-Murcia, ¿no?, al sur. Yo también he estado viviendo en Bruselas, en Carís, y he estado viviendo fuera mucho tiempo. Entonces, este trasiego hacia el sur, este trasiego de la idea de la luz y de la materialidad y de la sensualidad y de la emoción y de la atmósfera y de un clima que te permite hacer muchas más cosas, ¿no?, de una construcción mucho más licuada, más filtrada, digamos, en el interior exterior, creo que es súper relevante, ¿no?, y que nos da las claves, digamos, de una posibilidad, de la visión, digamos, de lo que es esta manera de entender la arquitectura contemporánea y distinta. Sí, en eso estoy de acuerdo porque a veces, o sea, yo, en mi universidad, me formaron con el movimiento moderno, porque yo no comprendía, no entendía por qué, perdón, de arquitectura en Alemania, o sea, teníamos que hacerla, o sea, teníamos que hacerla, o sea, porque teníamos que hacer la arquitectura alemana, en el movimiento moderno, pero nos llevaron a Berlín, nos enseñaron la sierra, un poco, esto es lo que, o sea, esto es lo que tenemos que hacer. Y yo creo que ahí, por eso, yo también, como que me sentía que no era mi sitio, porque, pero yo sí me interro, ya, o sea, ya no es como bastante apeo a dar la vuelta, a enterrarla al mar, etc., ¿no?, entonces, en el momento, o sea, no perdamos como esa, o sea, saber interpretarla, supongo que luego ya ha sido su intervención, pero, o sea, que no parece que estamos haciendo, no sé, cosas descontextualizadas, o no lugares, como un aeropuerto, etc., pero incluso un aeropuerto podría tener como un carácter de la gente local, ¿no?, de la visita, o cualquiera del sitio donde estamos. Yo hay una cosa que os recomendaría, que es un viaje a Brasil, para curar esto. Lanzarote, pero... Bueno, sí, Lanzarote también, pero Brasil, esta relectura que se hace el movimiento moderno en Brasil, en Meijer y compañía, es tan salvo, es tan brutal, tiene tanto... Es tan salvo. Y tan salvo, ¿no?, o sea, quiero decir que todo está en Brasil, ya hecho, ¿sabes? Todo, o sea, no queda nada por hacer, ¿sabes? Yo cuando vi el campo del Botafogo, yo, por ejemplo, yo seguí el Educatorium de Utrecht, lo seguí en obras desde la cimentación, íbamos muy cerquita, íbamos y veníamos y tal, y de ver el campo del Botafogo, cuando lo vi allí, y, hostia, ¿qué es esto?, y ver la fecha de que es el año 52, ¿no? Entonces, yo creo que esta relectura que hace Brasil durante los años 50-60, y, bueno, se continúa, pero, sobre todo durante esos años, es muy interesante para reinterpretar o la potencia del Botafogo. Igual los catalanes también, pues, eh, bueno, a mí me parece que es contemporáneo a toda esa arquitectura más racionalista y tal, pero toda su arquitectura respira a la Cataluña, por lo menos, ¿sabes? Con esa cosa menteránea y tal, que es lo que tienes que decir, o sea, estamos ahora, ¿no? O lo que tocará en el futuro, no sé, pero, pero que se ve que estamos localizados mucho. Bueno, yo creo que, de todas maneras, eso, como decía Martín antes, también, de la universidad, estamos aquí, ¿no?, quiere decir que se nos va a pegar cosas, ¿no?, y la manera, por ejemplo, del uso del color, ¿no?, por ejemplo, cuando estás, yo que sé, en Rotterdam, y ves, yo que sé, el auditorio de Wilson, ¿no?, ese que está en el marco, y claro, yo he pintado, si pusieras naranja aquí, no voy a ver nada, ¿no?, pero allí, en ese contexto, un brío, en un lado, etcétera, etcétera, tiene como esto. Yo creo que encontrar, y encontrar también esas cualidades en la relación emocional, expresiva, etcétera, del, 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 por ejemplo, el color, ¿no?, que sería como una cosa, que eso dicen, los colorines, ¿no?, si dicen, ah, ¿por qué has puesto colorines?, ¿no?, pues, de manera respectiva, yo creo que también es como muy, muy importante, sería muy, pues, sería muy interesante, ¿no?, de revisar. Sí, texturas, colores, forma de vida, mamá, no sé. Y, por ejemplo, cuando estés con un cliente y debes a explicar el proyecto, sentir la necesidad de, de, pues, explicar, por ejemplo, una curva, unas piedras, un, pues, me lo traigo porque la montaña de allí la veo tal, o, ¿qué me ha dado la gana? Sí. Sí, bueno, yo creo que todo, es que no se me dio el resultado, es decir, yo, o sea, la sensación que tengo y que tengo mucho en el estudio es la construcción de narrativa, o sea, que nosotros lo que hacemos es escribir cosas, tenemos una construcción narrativa donde nuestros elementos, nuestras letras, nuestras palabras, tienen que ver desde la, eso, la energía, la estructura, el saneamiento, lo áctico, ¿no?, el tacto, ¿no?, hay mil cosas que están alrededor de vosotros y emocional, la fisiología, la visión, la temperatura, es decir, hay mil cosas que están influyendo en nuestro trabajo. Yo creo que es difícil de, yo creo, la arquitectura hay que verla, así como de primera, y un proyecto, nosotros que hacemos maquetas, ¿no?, que es una cosa así como muy, muy del despacho, que todavía se mantiene, y a pesar de que José no quiere, no quiere digamos maquetas, eso lo ha hecho, pero, no, pero que, esta idea de, esta idea de, esta idea de la materialidad a través, digamos, de, de las manos y la cabeza, ¿no?, de SEMEN, ¿no?, esta idea de sanos, ¿no?, que somos todos en las manos y en el pensamiento, yo creo que hay que, hay que fomentarla, ¿no?, ¿sabes?, también en la, en la transmisión, ¿no?, que tú realizas y experienciar que realizas con los, con tus clientes. A parte que hay muchas veces que clientes no existen, quiere decir que las obras públicas, en la medida de las obras públicas, no existe cliente, existe un encargo, existe una, tienes que tú construir un cliente, ¿no?, y yo creo que es una gran diferencia de lo tanto a muchas de las obras privadas que son, que tienen nombres y apellidos y tienen personalidades y tienen unos deseos muy potentes. Muchas veces con la obra pública, por ejemplo, tienes que hacer casi lo contrario, pues hacerte como que hagas con ese, ¿no?, mi querida señorita, ¿no?, si vas con la, cogida con la, con el maniquí cogido de brazo, porque necesitas hablar con alguien, ¿sabes? Muchas veces con la vida. Sí. Entonces, yo creo que mucha, esta situación varía mucho de la obra privada, a la cual el cliente, supuestamente, yo creo que tienes que convencerle, yo creo que tienes que hacer fluir, digamos, tus ideas, la experiencia, y yo creo que ellos se ven muy reflejados normalmente en la obra que hacemos, ¿no?, es muy raro que habíamos hecho algo y no les haya gustado. De hecho, nosotros hacemos muchas veces, más directamente, no hemos hecho nada, pero creo que tenemos mucha relación con nuestros clientes, hacemos muchas comidas, en la avenida alguna también, ¿no?, con gente del despacho nuestro, que mantenemos la relación. Yo creo que es muy interesante. Vos dos pensad que al final, por ejemplo, una gente que necesita una casa, es la inversión más importante de su vida, de su vida, jamás va a vender tanto. Entonces, esa apuesta en confianza con alguien, que le va a dilapidar el dinero, que somos nosotros, entonces, eso es súper importante. Para acondicionar la vida también, porque es la inversión más importante económica, pero también de vida. Es la inversión de forma de vida. No, no es la inversión más, sino la inversión más importante. Un buen proyecto, fíjate, con las mismas herramientas, porque todos trabajamos, ¿quién no? Quiero trabajar con la luz, quiero trabajar con las emociones, bueno, pues bien, en parte, ¿no? O las necesidades logísticas, emocionales, o quieres resolver algo, todo el mundo más o menos está por ahí. Pero qué diferentes interpretaciones hacemos, ¿no? O sea, lo que yo propondría, seguramente tendrías otra solución distinta. Y ahí está en el punto, el puntazo, de que si yo veo la luz, pero la veo a lo mejor distinta que él, o quiero patenciar una cosa, o me doy por otro lado, o algo así. Y bueno, la narrativa, me parece que si es verdad que si se trabaja con un concepto, te puede ayudar. Y yo a los alumnos del máster les hablo del clavo ardiendo. Entonces es como el clavo, o sea, si ahora hay, pues como que estás perdido, incluso más propio cliente, más que así. Es como el clavo al que te agarras un tiempo para seguir como, para no perder un poco también el hilo a lo que quieras conseguir. Hay una cosa que me gusta mucho, que a veces los clientes año y medio después, dos años, me llaman y dicen, por fin he entendido X, ¿no? Lo que le había explicado durante la fase de proyecto, que una vez hecha la obra, mi vida es la obra, y no sé qué, de pronto descubres que era, a qué, ostras, lo he entendido ahora, no, y te llaman, ¿no? Y eso me pasa muy a menudo, muy a menudo. Claro, entonces es que la arquitectura, yo creo que si no la sientes, no la experimentas, no la hueles, no la toca, no te duchas, no cagas, no meas, no todo, ¿sabes? Yo le digo, por ejemplo, al cliente mucho, no es necesario que confíes en mí, o sea, no te preocupes, cuando ahora está que está acabada o terminada, digo, ah, bueno, digo, ahora ya, entonces, ahora. O sea, es lógico, yo siempre lo digo, es que son otras cosas, yo no, arquitectos, no están en esto, entonces, interpretar el plan a parte, es súper difícil, sino, o sea, y es verdad que hasta que no termina, en ellos no van a confiar en el pique, mucho que te lo digan, están en el pique, o sea, a ver qué pasa, a ver, pues. ¿Y esto de la foto de la arquitectura? ¿Por qué no? ¿Pues a la arquitectura? ¿Pues a la arquitectura? Entonces, a ver, entonces, ¿por qué la, por qué he puesto esto de la arquitectura? ¿No salió en la arquitectura? Sí, por favor. Pero no, no era por eso, porque. No, pero es por hacerles el psicoanálisis a ellos, a los entrevistadores. Mira que ha salido, pero la arquitectura no, no sabes si se ha ido a la arquitectura. No te preocupes, te llegará. No te preocupes, te llegará a la arquitectura. Pues fíjate, pues yo creo que también es importante esta emoción propia sobre el objeto que estás haciendo, ¿sí? O sea, yo creo que esta, o sea, de disfrute brutal, ¿no? De lo que estás haciendo te lleva también a pensar en eso. Yo creo que no hay nada malo en ello, ¿sabes? No creo que sea ni que pienses mal, ni que pienses menos, o sea, yo, sí, o sea, mis casas son tan distintas porque está pesada para cada uno de ellos, ¿sabes? Y la manera en la que la veis, ¿no? De la estructura, todo es distinto. Todo. Entonces, yo creo que ese esfuerzo, joder, pues tiene también una parte de recompensa, o sea, una recompensa. O tiene que ver con un disfrute, claro. Pero si estás disfrutando de algo que te gusta y que crees que es, joder, pues esa parte positiva, los premios, las revistas, las exposiciones, pues está bien. Yo creo que yo lo veo bien. Además, son profesiones súper, muy solitarias, ¿no? Que estás también muchas horas al día por la mañana, tal, curra, todavía a cinco de la mañana, haciendo no sé qué, ando con el coche. Cada uno con el tribo que lleve, ¿no? Yo creo que ese refuerzo, pues viene. Y además que empieza como un proyecto en sí. O sea, el tema de la motivación que está diciendo él, que yo, directamente, actualmente, pues me han prohibido hacer unas fotos, un tramo determinado, y para mí ha sido catastrófico. Por el haber superado, que habrá cosa. Yo era rápido, yo era rápido que hay mucho que hacer, pero me jodió, pero me ha parecido bastante, porque estaba ahí como tres, cuatro, cinco meses, más todo lo que iba de obra, me refiero, luego del proyecto anterior, ya pasaban los clientes complicados, no sé qué, para que luego el mundo no vea eso. Porque es que no lo puede ver nadie, si no está fotografiado, para mí ha sido muy doloroso. Entonces, si me parece que antes a mí no me dejan fotografiar, publicar mi trabajo, probablemente no lo haga, porque tienes que aprender, o sea, trabajas tanto, te dejas controlar bien, que si tienes una motivación, que te ascienda y que se pueda, pero luego, tú tienes, o sea, los clientes te vienen por lo que han visto tú y yo, pero los clientes no están viajando a ver lo que han hecho los arquitectos para ver cuál te quedo. O sea, que esto es a través de redes sociales, de publicaciones en revistas y hay que estar. Y entonces, yo veo dos cosas. Trabajo para el cliente, pero pensando en esa Fotofinic como otro proyecto. Desde luego, o sea, yo personalmente pienso que mi trabajo mejora utilizándolo, con la experiencia. Pero me encanta pensar en un proyecto de la foto y ahora me viene. Ahora me viene. Hay una cosa, volviendo a esto, hay una cosa que dicen los pilotos, que está bien, que es cuando haces un looping, si lo haces bien, notas el rebujo de tu avión. Es decir, que pasas por el mismo sitio donde has empezado. En ese sentido, la fotografía, ya en su momento con Juan, ahora con David, David Frutos, es como un momento cuando vamos, estamos, estás intentando ir a ese inicio del trabajo, o sea, cerrar ese trabajo a través de la fotografía. O sea, la fotografía no es solo una, bueno, eso seguro que lo tenemos todos claro, creo que no es solo una situación como maquimista, en la cual a una máquina hace una foto de un espacio, sino que va, o sea, tienen muchísimas cosas de la fotografía. Yo creo que ese posicionamiento en el cual en el cual nos ponemos es ese final de la obra. Y es lo que conservas también, cuando ves tus fotos y tal, conservas esas fotos y en el estudio hablamos sobre ellas y a ver cómo se quede. Todo esto. Todo lo pasa a los arquitectos, al final, porque hay muchas otras profesiones que también trabajan mucho, que le dedican mucho tiempo a sus proyectos, a sus trabajos, pero que la gente... Mira, 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 mira. Acabo. Si no se publicaron libros, si no se publicaron libros, si no se publicaron... Bueno, pero... Mira, mira, he hecho un libro de su producto, en la casa, la casa, el producto que ya se ha estado dando el cliente. Eso, hay una... La arquitectura debe ser rápida. No, 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 O sea, alucinan. No hacemos fotos. Hay un día o dos días que David nos da al señor Maca del Cielo y nos deja dos días o dos días para hacer una foto y a lo mejor grabar un vídeo o hacer alguna cosa y tal. Eso es todo. Pero alucinarían los artistas. Yo por ejemplo con Canovar, que tiene relación con todo. O sea, podría empezar a decir casi todo. Y todos los que conozco, esto. Hay algún artista ilustre también por ahí al fondo que podría decir algo. Pero es, claro, hay una y más ahora, ¿no? Con lo que he dicho ya, ¿no? Ahora, prepararos que hay en el vídeo. Pues sí, pero nosotros lo hacemos desde un, yo creo que es una situación casi dibujada. O sea, las fotos son también una manera de redibujar, digamos, aquel proyecto y el que empezaste y que se transforma en una idea, en papel, en obra, etc. ¿Hablando de fotografía? Por hablar, por hablar. ¿Y vuestros proyectos? Sí. Y bueno, porque al final de este segundo debate, que nos está encantando, haciendo un poco largo, nos gustaría que, bueno, que le tuviera nuestro proyecto para que no... Es que éramos dos pesos pesados. Ya. ¿Te gusta más la mía? Y si os atreveis, podéis decir cuál es tu tamaño. Pero es que tengo la... Me gusta más la mía, pero no porque no me guste la tuya. Es que en este proyecto, no sé qué pasa, no sé qué está pasando, pero a la gente nunca nos ve... Bueno, me gustan un montón y los clientes son estos clientes guay que nos escriben... Seguimos disfrutando de la casa, ¿sabes? Es como... Me merece la pena. O sea, tengo cariño no solamente con la imagen en sí, sino con todo el proyecto. Claro, yo con Aveline y Luis te voy a cojar porque esta es una de las... Una de las primeras obras de las que hice. Yo soy coleccionista de arte y, por ejemplo, le monté La boda, que fue una de las primeras bodas gay tipo... ¿Esta? Sí, esta es la de la vecina. Sí. Y le monté La boda, luego la... Es espectacular, es una película que contratamos a Gonzalo Ballester, como director, no hace la película. A Martín no le gustó la música. Y... ¿Eh? ¿Qué chica es? Pues tenía que tirarla. Sí. Y luego, por ejemplo, ahora... Luego hemos hecho un libro, ¿no?, de dibujos de 12 años, luego hemos hecho un montón de cosas. Y ahora viene una escultura que se hizo, que se pensó en el inicio de la obra, digamos, y que llega ahora, de Luis Pera, y que llega ahora y... Estamos junto del sistema de transporte, porque es una cosa muy especial, como hay que hacer unos armazones con sistema neumático, con la leche, para transportarla y ponerla en el sitio, etc. Entonces estamos, como siempre, como muy involucrados, ¿no? Y a mí, lo que más me gusta de esta casa, no sé si os parece muy adornada o poco adornada, es la relación que tienen ellos con la casa. O sea, realmente, la manera de entender el arte, el disfrute, el disfrute de la vida, es que se tomen la vida esos tíos, ¿sabes? Y eso es lo que más me gusta cuando vas a la casa allí, que además ha quedado mucho, ¿no? Hemos quedado con amigos y hacemos tal, y es esta relación que tienen con el arte, con el disfrute del arte. Porque hay muchas casas que parecen un museo, pero esta no, esta es una casa donde hay arte por todas partes, y lo tienes totalmente reproductado. Genial. Si me parece, continuamos la conversación que compartí con Jorge Subán y hacemos la pregunta del libro. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. 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 Hola, Laura. No vuelvan a la oficina. Hola, Laura. ¿Alguien? ¿Alguien del arte? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Otra vez? Gracias. No sabemos si han conseguido el artístico o no, también si quieres hacer cómo saber este tema. Bueno, yo creo que en esta relación que contaba Javier, así de la fluidez y de la relación con la vida, del wind y el kite y montarse sobre las olas, hay un momento en que si no suple el viento, que es como la crisis, que se te echa encima y se para el viento y aparece la karma chicha, entonces lo que tienes que saber es que tienes que ser capaz de flotar, ¿no? Flotar, o sea, sencillamente disfrutar del momento y sentir tu cuerpo como se balancea con las mareas, se sube y baja, ¿no? Bueno, como consecuencia de la crisis del 2008, hubo un momento, cuando ya sé, la crisis no fue el 2008, la crisis vino el 2011 y el 2012, ¿no? Yo llegué a un momento en que no tenía ninguna obra y ningún proyecto, solamente tenía en marcha un pequeño varecito de 10 metros cuadrados que construí con mis propias manos y con el del promotor, ¿no? Que era un pequeño take away, parecito, que hubo en la calle del aire, ¿no? Y entonces en esos momentos en los que uno está como flotando, ¿no? Como esperando que vuelva el viento, ¿no? Como estos surfistas, ¿no? Como cuando uno hace vacía surto y te sientas ahí en la tabla esperando que venga la ola, pues esperas que vuelva la ola y la ola vuelve, ¿entiendes? Lo que hay que hacer es saber esperar. Sí, hay una opción también que es esta cosa de inventarse el trabajo. Yo creo que es una cosa que también en Madrid se aprende mucho, que es inventar el trabajo. Eso es fundamental. Entonces, y luego hay... Y eso, las generaciones vuestras lo hacen bastante bien. O sea, yo, por ejemplo, María José, no María José Marcos, pero pues es que hace unas cosas, o sea, es que se lo inventan todo. Se lo inventan el encargo, el trabajo, el no sé qué y tal, y van construyendo una historia. El otro día entrevistaba, bueno, te hice una conferencia online, María Mayo, alucinante, ¿no? Un trabajo, no sé lo que no es, alucinante. Bueno, pues era igual, ¿sabes? Es que va construyendo una historia y que se acaba transformando en un proyecto. Yo era de la espera a un supuesto perfecto cliente y tal, no es tan así. A nosotros nos cuesta más, ¿sabes? Pero también nos lo inventamos. O sea, muchas veces estas cosas que hablamos, muchas veces nos las hemos inventado o las hemos promovido nosotros, ¿no? Que ante autoridades, no, municipales o tal, o empresarios, o gente, o amigos o tal, para construir, digamos, historias. Yo creo que esta idea de inventarse el trabajo forma parte también de esta idea de la formación que una universidad creo que debe dar, ¿no? O sea, esta idea de proponer los programas tiene que ver también con eso, con inventarse el trabajo. Sí, yo para mí, además, esto es súper importante. Yo estaba en mitad de formación de la carrera cuando llegué a la crisis y cuando terminé la carrera fue precisamente en 2012, 2013, cuando se empezó a anotar realmente en el sector totalmente, ¿no? Entonces, realmente para mí, esa situación de no haber olas era como lo normal. Es con lo que, es mi situación como de puesta a juego. Entonces, realmente fue como, mi formación real fue mucho más, cuando terminé la carrera y empecé a ver cómo desarrollar mis intereses dentro de esa situación. Entonces, trabajaba en otros estudios, como estuve en Rotterdam, luego he estado mucho tiempo también en Madrid trabajando, y hasta que fundé mi, bueno, mi práctica, la fui montando, que fue también una forma muy, me dedico mucho por lo que has contado, como estaba trabajando en otros estudios y poco a poco, en vez de hacer cosas por mi cuenta, y de repente estabas... Y te vas liberando y dedicas más tiempo a una cosa que a hacer otra. Y te dedicas más tiempo. Y nunca realmente has hecho un plan de negocio, ni has hecho, ni has decidido, ¿no?, montar un estudio, porque simplemente ha sido una consecuencia de lo que estabas haciendo, ¿no? Que a veces era inventártelo por tu cuenta, otras veces era respuesta a concursos, otras veces era buscar excusas para hacer investigaciones que luego daban como sustancia a los concursos, a los proyectos que ibas haciendo. Entonces, al final es un poco como... Verlo como que también la producción es un continuo, y aunque haya situaciones que haces para un proyecto y estén remuneradas, y situaciones que haces para ti y no lo están, yo lo veo como, al final, un poco la suma de todos. No distingo mucho tampoco entre unos encargos y otros, y tengo partes que son como más de investigación, o partes que son totalmente como la respuesta financiera. Muchas gracias. A ver, ¿quién te deja más preguntar? ¿Cómo veis el tema de los concursos de arquitectura? ¿Si son rectales para los estudios? ¿Si cambiaría el sistema que quieres? ¿O cómo se ha hecho? ¿Y, a fin de cuentas, son rectales para los estudios? Pues mira, los calamares, durante su ciclo de vida, recorren la Oceano Pacífico y acaban en la vía de San Jorge. En una noche, todos echan el esperma y los huevos en el agua, el agua se llena de depredadores y tal, y todos mueren. Pero bueno, se salvan los... El concurso de arquitectura es un poco parecido. Entonces, es decir, muchas veces hay más gasto y más, no, más dinero y más inteligencia y más emoción en todo lo que le hacen de que ha hecho ese concurso que luego es lo que realmente, digamos, se encarga. Entonces, bueno, yo para mí, yo he sido muy concursero también, yo creo que tiene que... Madrid, ¿no? Madrid somos muy concurseros. Yo me acuerdo con la época que estaba aquí con los Javieres, bueno, que hacía entre 20 y 40 concursos al año. Entonces, esta idea de que el concurso es como un... De hecho, por ejemplo, el de San Juan, ¿no? Ellos siguieron ya con esa onda que me viene para acá. Ellos empezaron a hacer proyectos y cosas a través de esta situación de los concursos. Yo creo que el concurso siempre ha existido, ¿no? Por ejemplo, no sabéis la historia esta de Bernini y Guarromini, cuando van a hacer la plaza, que lo que hace... Fue un concurso. Entonces, lo que hizo Bernini fue comprar las carteras de Carrara para que Guarromini, que tenía un mejor proyecto, no pudiera construirlo. Y con esa arrucia se puede hablar con el Papa. Entonces, esta idea de la competitividad... No hemos llegado a eso todavía aquí, ¿no? Pero danos tiempo. Entonces, esta idea de conseguir un encargo a través de un concurso, es que se ha hecho un año. Siempre ha existido. Lo que pasa es que la organización de los concursos en España no está bien. Hace años ya se decía que en España... O sea, en Francia tú puedes vivir concursando, aunque no ganes concursos, y en España no puedes vivir aunque los ganes. ¿Por qué? Precisamente porque toda esa canalización de la energía y del trabajo y la productividad de los arquitectos está mal dosificada y está mal remunerada. Entonces, yo creo que hay otros ejemplos en otros países donde la práctica del concurso permite que presentarse a los concursos sea una manera no solo de ganarse la vida, sino de investigar y que los concursos sean laboratorios de ideas y que realmente contribuyan a tu permanente puesta a punto y al mismo tiempo ser una forma de vida. Lo que decía Laura de... Pues tenemos que ganar dinero, pues tenemos que ganar dinero. También lo decía un Iñaki Juan, si es que la práctica profesional tiene que ser rentable, ¿no? Si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a pesar de lo que dijiste, Javier, es rentable. Yo estoy sin parar el uno, señor Iñaki Juan. Lo quiero mucho, pero... Pero en España se debería... No se ha llegado a producir una regulación de los concursos que sea razonable y compatible con una práctica al mismo tiempo, digamos, no rentable, sino mínimamente compensatoria. Sostenible. 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 Que se pueda mantener el tiempo y que de mejores profesionales y que haya una vuelta hacia la sociedad de estos trabajos, ¿no? De esta situación. Además, yo creo que lo he notado como ha habido un cambio muy grande en la política también de los concursos pre-crisis y después de la crisis, en el sentido en el que ha habido... Y hay una falta totalmente como de regulación en el tipo de concurso y una libertad de licencia para también las autoridades y los ayuntamientos o las administraciones para plantear los concursos muchas veces no coordinados o sin tener en cuenta el sector y que tiene que ver con cómo desde la crisis hacia ahora ha habido un gran proteccionismo con respecto a unos determinados empresas y estudios y prácticas que tengan una absorbencia determinada, ¿no? Con lo cual, a día de hoy, si tú quieres hacer un centro de salud tienes que haber hecho cuatro centros de salud en los últimos diez años y es imposible... En los últimos tres. En los últimos tres, efectivamente. Y es imposible cumplir con esa absorbencia porque nunca te dejan hacer primero. Entonces, la ley de contratación ha derivado en un tipo, en una fórmula que solo deja acceso o a determinadas empresas que muchas veces son más de ingeniería o a determinados firmes de estudio que están expertizados y que ya han tenido esa absorbencia en los años anteriores a la crisis cuando se podían presentar porque en el año 90 no les cedían ese tipo de absorbencia para hacer un albuerto o hacer una monófrica, ¿no? Y ahora sí que las piden incluso para hacer una biblioteca de 500 metros cuadrados en un vuelo de mano. Absolutamente absurdo, ¿no? Entonces, yo creo que sí que es muy urgente pedir esa... y conseguir esa regulación de los recursos porque sí que definitivamente de acuerdo en que realmente los concursos es una parte súper apasionada y realmente muy innovadora de la forma en la que se produce la arquitectura sobre todo en un país como España en el que hay muchísima arquitectura pública de muchísima calidad y en el que existe un sistema en el que se permite que esa arquitectura sea accesible para cualquier... o sea, el diseño de esa arquitectura sea accesible para cualquier practicante, ¿no? En otros países en la cultura de los azonan pues es descabellado que una persona termine la carrera y sea capaz como de acceder a un determinado tipo de cargo como ha pasado como pasa en Francia o como pasa en España, ¿no? Entonces, creo que eso es una situación súper interesante y súper buena que tenemos pero que es verdad que estamos perdiendo poco a poco la batalla y a nivel económico pues bueno, mi punto de vista es que es absolutamente desastroso pero no tengo fraccionados que te hagan obligado pues no tengo... Sí, yo... No tengo... Pues no es de la solencia técnica ¿Eh? Tampoco es de la solencia económica No te la tienes la técnica ni la económica Ni la económica Tienes que preocuparte Sí, sí, sí Yo vivo en una otra lugar importante Esto que decías el mismo lado Pues yo decidía que... Entonces viví no concursal O sea, decidí como una decisión... Que tuviste la maleta Esto es algo que nada porque es verdad que casi que peor es que te lo deis te ganas O sea, yo lo que veía es que después de todo el trabajo O sea, si ganas es que es hasta peor porque las condiciones económicas la cantidad de reuniones que es el consejero el del ambiente el otro no sé qué modificados y no sé cuánto y yo digo... O sea, disfrutamos esa semana de no dormir porque no voy a hacer ese tipo de arquitectura y si no la rienda salió te vas a arriesgar ¿no? pero luego yo veía los problemas y luego genera esto es un poco garromelón genera una situación muy injusta a la hora o sea, tú como directora de un estudio si tú quieres tener a la gente concursando que no sabes si vas a ganar pues la gente no está ahí ¿no? Pues no me apetecía como seguir como con esa bola que cada sector es grande y tal entonces bueno, no digo que no os hablaré pero ahora me lo tengo como pospuesto porque renuncias también como a horas de vida que no son de estudio renuncias a muchas cosas que no sé hasta qué punto compensa siempre y cuando puedas tener un sueldo que a ti te parezca que está bien para vivir en la vida o sea o tengas encargos que te puedan permitir seguir pero claro si no pues si no te habría que concursar que es una única manera como de poder si quieres identificar como a ser un arquitecto que es tipo en el sentido de tu estudio y tu estudio y tal pero claro lo que pasa es también la manera de dar voz a o sea a muchas como pensadores yo creo que también la figura de los arquitectos no es solamente una situación técnica robótica pero fíjate lo que estás diciendo luego cuando lees las propuestas ganadoras ya sé a mí como pensadores a veces digo menos mal o sea porque he hecho jamás en la vida lo que yo hubiera propuesto o creo que hubiera propuesto si has envejado a niña y quizás sea porque al final los plegos están invitando a gente pues literalmente si haces tres coles a tres coles al año y has dicho no sé qué ¿cómo son esos coles? quieres decir vas a ganar por plegos por presupuesto por técnica no hombre no no siempre o sea yo o sea un tema un tema no yo creo que tampoco es eso pero están así tuviste una mala precocia lo que sí tienen unas obligaciones y te obligan a estar digamos como muy bloqueo muy presente en eso en todas las cosas que haces porque si es verdad que igual que había bajado y se había hecho más laxo la relación entre los profesores y alumnos en la universidad contaba Martín también se ha hecho más laxa la relación digamos de nosotros con los políticos o con nosotros con los que esa relación más laxa genera una serie de confianzas que quizás no ayudan mucho a mantener un poco la posición digamos de decisión y la distancia en la cual el poder se ejerce que lo que pasa a ver muchas veces con el cliente público lo ejercen y tal y te obliga a estar como más un poco más ¿no? más aquí hasta aquí ¿sabes? más a la defensiva ¿estás como más? no es tan defensiva es ¿estás como directo enfadado dirías con la prestación? a ver no es no no es enfadado no es como no sé si sería casi como una obra es como haciendo un papel ¿no? eso sí en cual tú te sitúas te sitúas que sí tienes el conocimiento que sí tienes la TN que ha ganado el concurso y por lo tanto vas a hacer lo que está y si no te sitúas ahí te arrollan ¿sabes? pero no es tampoco hay falta por ese mal humor ¿no? ¿sabes? de verdad en serio nos da buena experiencia y luego también que hay entidades privadas que hacen también cosas sobre la experiencia de CaixaForum ¿no? estas son un curso restringido que se invitan lo ganamos tal y al final se hace una obra que se parece a aquello que habías contado yo creo que y no ha sido fácil ¿sabes? mira yo recuerdo a un consejero de turismo cuando después empezó a hacer la cadena que es un proyecto que estaba en la compañía de la montaña queríamos que la experiencia continuara en el edificio que el edificio casi que no fuera un ¿sabes? un experimento para seguir disfrutando de aquello y yo creo que quería caler a pescades mecánicas quería hacer suelts porque es la que él tenía una edad entonces él no podía entonces esas cosas como de que se llevaron el concurso a lo personal ¿no? a ver a la confrontación porque era como es que usted está aquí hoy pero mañana se va y la gente va a seguir y ya y voy sin ti entonces es una anecdotía pero yo recuerdo que era muy poco cuando aquello era el concurso que yo hice y ya me impactó aquello y bueno estamos haciendo un centro de interpretación de no sé cuántos miles de euros para este señor y aquí ya ya esta historia me ya lo he pasado pero a mí tal igual soy perdona no sé si me está con el tema de los confusos podemos volver a la gratitud no pero yo yo por ejemplo también europan que ya le he estado en el futuro o sea para mí europan para los javieres para los tres ha sido súper importante haber ganado en Bilbao en un sitio como Bilbao en el momento en que Bilbao estaba poder hacer un hot spot de la ría la confianza que uno es pavo de 32 tacos ¿sabes? si no es que ha caído un cojo proyecto ahí ¿sabes? ¿sabes? que luego ha tenido una revolución y todo eso pero realmente la primera parte o sea una ya ha hecho y conocido no sé vale pero la primera parte que había tres chavales ahí ¿sabes? que iban a hacer esto y yo creo esa oportunidad es que no te es que de hacer un proyecto de esa escala de esa escala que es un trozaco del cuarto de Guaracalco ¿sabes? con unos segundos eso no te lo da eso no existe ¿sabes? y entonces con un montón de millones de presupuesto con una disponibilidad por parte de ¿no? de entidades de Renfe de Autosor o sea conocimos no habrá que así ha tardado tiempo ¿no? hemos hecho desde modificados de o sea que te permiten hacer para hacer tu proyecto una modificación puntual del plan general de Baracalco o sea que te avalan para hacer eso o sea ¿sabes lo que te digo? que entonces yo creo que eso surge en los concursos y es como unos algodones que son importantes que sigan estando y que por supuesto Europa ¿no? pero hay otros concursos que también fomentan la posibilidad de eso hay un estudio en Sevilla que los chicos jóvenes que solo su trabajo suelen concursar y me gusta porque en realidad ellos están especializados en los concursos eso también es o sea te facilita que tienes un rodaje y haces como el lenguaje la estética no sé qué no sé cuánto todo su obra porque tenemos los milíngulos afortunados esto es concursos que también ese perfil o sea que no quiero decir que nadie ha concursos no o sea está muy bien como hacerlo para que luego tú saques tus conclusiones y decidas te tiras por ahí por allá lo que sea sí pero luego los concursos es que hay muchos distintos muchos tipos de situaciones muchas escalas es para todo tú puedes encontrar toda esa variedad como tu hueco digamos tu manera de tu manera de hacer tu escala tu localización geográfica porque tengas mayor apetencia con algo realmente es un mundo muy grande y tiene muchas piezas bueno os habéis dejado un verón abierto ¿cuál? abierto Laura y es el de la gestión de recursos dentro de los concursos que es una cosa que nosotros que también somos muy concurseros nos preocupa y nos preocupa claro que un concurso no se puede hacer short o sea vosotros tenéis estudios los cuatro muy exitosos que ganan concurso pero claro lleva un equipo detrás entonces la gestión de recursos que dice Laura de quedarse por una semana o dos aunque sean trabajando ¿cómo la gestionáis? y bueno si veis que hay alguna forma mejor de gestionarla de lo que se ha estado haciendo hasta ahora para el futuro ¿no? lo primero es que hay hay que ver un poco el alcance del concurso hay concursos que requieren muchísimo trabajo y hay concursos que lo que requieren es esta cosa de saber cuál es el encargo o sea realmente intentar interpretar cuál es el encargo y ante eso dar una respuesta lo más acotada posible tenemos al sexo orgiástico en general en lo que he puesto a la orgía total y realmente yo primero ¿verdad? me pongo a hacer cosas y ya eso no lo vas a dar y realmente lo que hay que hacer es parar ¿sabes? parar un poquito y hacer un poquito menos entonces son muy importantes los planteamientos o sea antes de saber interpretar bien cuál es el encargo en un sentido holístico cuál es el encargo y cuáles son los medios y los temas que vas a poner para hacerlo yo creo que es súper y es gran parte de la economía porque si vas desmadrado a hacer lo que es algo hay que investigar ya no sé cuánto y tal cuando ha pasado dos meses has tenido todo el estudio paralizado en eso y no has hecho nada ¿sabes? sí yo estoy de acuerdo con Javier lo que pasa es que al final uno por supuesto uno siempre tiende a pasarse desde nada y y de volcar pues unos recursos y unos medios que bueno igual los tienes que destinar a otra cosa pero al final nos acabas derivando el concurso y volcando y volcando en él pues el tiempo los recursos y las personas que consideras idóneas para sacarlo adelante yo 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 recuerdo que que al principio en Madrid en esa época de la escuela nosotros nosotros participábamos en concursos con profesores y en esa relación que había por supuesto de confianza y de tal era una una relación absolutamente generosa por nuestra parte creo que para nosotros el mero hecho de poder estar trabajando y conviviendo con esta gente en sus estudios ya era como la recompensa una fiesta una fiesta una fiesta que yo lo digo con los cursos en Madrid una fiesta absolutamente no con un día más que nos volaba o sea pasábamos de ir a noz de salirte por la noche absolutamente estaba todo unido era el trabajo la fiesta la cena y de todo miren dormiden debajo las cursos volver a la universidad salir todo el día así era otra experiencia ahora pues no ahora todo está pues bajo otra figura bajo otras figuras bajo las condiciones de trabajo que realmente pues no son así no se vive con esa explosión de la gira y de genosidad y de pues venga nos tiramos a la piscina pero bueno se tiene que seguir haciendo y nosotros lo asumimos como parte del trabajo diario pues hay un apartado que tienes ahí siempre como funcionando si nosotros hemos hecho un concurso para aplicar un algoritmo haremos desarrollar algoritmo matemático para desarrollar una cosa y hemos hecho un concurso solo para aplicarlo sabes quiero decir que lo hicimos como en tres horas realmente lo que nos interesaba es lo que habíamos desarrollado este software y este algoritmo entonces yo que sé lo necesitas también de alguna manera un concurso para poner en práctica algo más de lo que nos sucede en el día a día yo por lo menos te permite un poco experimentar y más allá de un encargo más más acotado si no estoy totalmente de acuerdo yo la verdad que creo que es bueno es una situación en la que también hay que tener hay que mantener con los límites y hay que saber hasta dónde hasta dónde invertir porque al final es un riesgo es una apuesta ¿qué es la inversión? ¿cuál es la inversión? depende de lo que te quiera la ruta depende de lo que te quiera gastar y un gasto menos claro de lo que se gasta yo que sé a lo que se gasta como vaya me imagino probablemente o lo que sea pero pero sí o sea no sé para mí en el estudio es muy orgánico o sea como que depende mucho de lo que nos interese en el concurso de lo que estás comentando como casi muchas veces casi de las ideas que tienes previas que la ves que las encajas que la ves que las encajas entonces cuando hay un concurso que tú te toca mucho la cibra ¿no? y que ves que joder que aquí podría desarrollar una cosa muy interesante al final acabas apostando mucho más cuando hay otros que no y que los haces un poco como por una rutina porque necesitas tantear si salgo en el cargo pues no pero bueno es un poco un tiro más floja y también para mí ha sido una labor como muy desorganizada en cierto sentido sin saber o sea como que ahora los calculo mejor que al principio cuando empecé al principio cuando empecé pensaba que iba a hacer dos concursos y iba a ganar uno de los dos a día de hoy sé que se premia uno de cada 20 ¿no? entonces se premia no se gana entonces ya te mentalizas y bueno tienes una estrategia de todas formas es una es un ritmo nada agradecido y te tiene que gustar mucho esto no va a estar ahí bueno o engancharte yo creo que esto es como la ludopatía ¿sabéis que es la ludopatía? esa gente que apuesta y se te fue al dinero y tal pues somos unos ludópatas y tenemos ahí una mentalidad porque no es el concurso ¿no? y estamos haciendo el siguiente o sea se nos pasa el momento y estamos con el siguiente y nos hemos gastado un porrón de pasta de un y otro tal no te afecta porque estás con el siguiente ya estás encontrado cuando haces como la entrega siempre es tan traumática como que no llegas tienes que hacer unos paneles enviarte se rompe la impresiona que te posiciona que vas a andar a correr o tal y como has sido tan traumática en realidad te quedas como tranquilo vas a morir ese es el premio yo ya también yo tengo una virtud que creo que es una virtud que es que a mí se me olvida enseguida cuando según es que entramos en el concurso yo ya sabría que hemos hecho ese concurso ¿no? lo olvido y es preguntar oye si salgo de mi puta idea es que no tiene igual yo estoy en la casa ahora ¿sabes? yo creo que está bien está bien desconectar ¿sabes? de eso porque si estás pendiente de si va primero porque no depende de ti ¿no? pues muchas gracias ¿alguna pregunta más? por ahí yo quería preguntar sobre ¿cómo ves el futuro de la profesión con respecto a las nuevas tecnologías que están surgiendo como la inteligencia artificial? ya hemos visto el TGPT todo lo que hace los programas de diseño cualquier tipo de pintura en función de parámetros que tú le des o sea ¿cómo veis estas herramientas si nos pueden ayudar o por el contrario son herramientas que nos pueden como que seamos menos útil para la sociedad ya no necesito ¿no? a través de esas herramientas que están surgiendo ahora yo antes por último yo creo que no sé hay bastante como de posición así un poco como muchas veces cascarrabia con respecto a esto ¿no? la posición un poco de bueno pues es que pero nunca va a hacer una cosa igual que un arquitecto o nunca vas a conseguir hacer un render exactamente igual que lo hace Artefacto de la no sé yo creo que la verdad que como que hay que adaptarse y saber utilizar saber verlo como la situación que es o sea no es una situación contra la que compite sino que es una herramienta más y de la misma forma que cuando empezaron las redes los primeros software de CAD hay determinadas horas digamos de dedicación a pasar planimetría limpio que se pudo dedicar a otro tipo de tareas entonces los esfuerzos y las energías van cambiando un poco de compartimento creo que esto al final es una herramienta más que ayudará a que determinadas energías que ahora mismo dedicamos mucho por ejemplo en trazar en modelar un proyecto en generar la imagen de un proyecto que es una cosa como que al final tanto esto ya no es solo concurso obra pública o obra privada hay una gran parte de la labor de la profesión que tiene que ver con la comunicación a un público no no expertizado en ello en el proyecto y eso se pasa por la producción de una serie de imágenes bien narrativa bien renders bien maquetas una serie de imágenes entonces creo que la verdad para mi sería un alivio como quitarnos este peso de producción de imágenes de encima de hecho tengo de cierta manera como una especie de nostalgia romántica con los años 50 cuando llegaba el que sé el johnson y con la planta el cliente y el cliente como ya está se tenía como que convencer de que eso iba para adelante y ahora mismo tienes que entregar 30 renders hacer maquetas contar todo el espacio en millones de reuniones entonces yo creo que todas estas con todas estas herramientas en fin no es la guía no es la guía bueno yo leí hace poquito muy poquito un artículo en el que no sé universidad una de estas establecía cuáles eran las profesiones más amenazadas por el empleo y el advenimiento de todas estas inteligencias artificiales y una de ellas que era la de arquitecto yo creo que estaba mucho más protegida frente a la inteligencia artificial los conductores detrás de los puertos no estaba en nada mirando eso me da cuenta un poco de cuál es el uso que se puede hacer claro porque Pedro es el bueno y entonces él lo ve todo como desde el lado bueno claro la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer la inteligencia yo soy el malo la inteligencia artificial va a hacer que un tipo en vez de ver con el croquis que antes te venía y el papel particular ahora que ya te vienes con el proyecto hecho no porque pone quiero hacer una vivienda que tenga un poco de Javier Peña que el salón sea Javier Peña que la terraza al exterior sea del laboratorio que con el barrio se relacione como lo que hace en el final y no sé si tienes algo de jarraga por ahí lo puedes entonces eso te produce una vivienda ya te produce un plano si quieres y es así eso en arquitectura se hace menos pero yo estoy a hacer de recibir productos de inteligencia artificial de amigos que se dedican al mundo del arte y tal y entonces realmente la producción puede ser intensa y la amenaza puede ser grande si los profesionales no somos capaces de hacer valer nuestro papel en la producción en esta atmósfera de amenaza general no solo por las nuevas tecnologías o por la inteligencia artificial sino por la incertidumbre que nos rodea cuando se habla de adaptarse la adaptabilidad los arquitectos en general tenemos que adaptarnos al medio ambiente y a la situación yo la adaptabilidad la entiendo como ir consiguiendo cada vez un mayor grado de independencia del medio cuando seamos capaces de ser un poco más independientes de todo esto que nos rodea seremos capaces de estar por encima de la inteligencia artificial y habremos conseguido no la adaptación sino establecer cuál es nuestro papel que es mucho más difícil y mucho más interesante yo lo veo como una amenaza pero creo que seremos capaces de adaptarnos de conseguir independencia en este caso si yo creo que hay que esperar tiempo pero cuando cuando llegue a ser como más desarrollo va a ser la lucha que año que viene no llegamos a 2024 tengo un desastre al arquitecto ¿verdad? no sabes no estás informada yo he dado un giro a mi vida así como de los giros que he pegado varios que he pegado ya y uno de ellos tiene que ver con la idea de automatización y inteligencia artificial y inteligencia artificial que es lo que comentaba al principio ¿no? esto llevamos fue que también por casualidad y Alfredo Marzanares Alfredo le echó una casa una casa en la capital allí en Mallorca en Benissalem que hizo el proyecto y dijo oye ¿por qué no hacemos la casa sin enchufes y sin interruptores? y hacemos todo trabajamos ya extra y tal y hacemos en vez de la atmósfera lo hacemos con inteligencia artificial entonces empezamos hace tres años a trabajar a raíz de eso Bekoff que es la empresa que lleva hace la telemetría en los Fórmula 1 los Copa América todo el sistema de tarjetas que ya habíamos trabajado con ellos en extra en extra de Cajamunza no ponen todo dinero medio lo que queráis para lo que estéis haciendo y ya ha ido saliendo como en lo que estamos ahora que ahora devuelvo locos a ellos con diagramas y yo me dedico a hacer diagramas diagramas que son como esas primeras conexiones lecciones de la inteligencia artificial de cada una de las cosas que estamos desarrollando pero María José por ejemplo no tiene ni atención a la mesa de un estudio estoy lleno de papeles dibujando para tal no quiere ni acercarse y yo pero ¿y por qué? porque se convierte también en una especie de caja negra la inteligencia artificial la caja negra está ahí entran las cosas y salen las cosas yo creo que igual las tres patas de espiral que para mí son el diseño paramétrico la fabricación digital y la inteligencia artificial hacen esos proyectos porque usan esas herramientas que es un poco lo que Pedro decía antes es decir cuando los otomanos atacan a los persas es que las espadas se rompían menos porque el carbono de la espada era más fuerte que las otras espadas y los otros se le perrían esta idea de evolución en el mundo de la guerra en la historia en general ha sucedido y sucede también con la arquitectura entonces las transformaciones que hacen por ejemplo los árabes de los capiteles de los romanos cuando hacen Medina Zahara Medina Zahara está hecha entera con palacios romanos pero ellos tienen una herramienta que era el violín que es un trepanador que usaban para perforar y que cogían los capiteles de los romanos y los dejaban como totalmente perforados agujerados y eso es que es un capitel árabe no es un capitel romano pasado por una herramienta que permitía hacer una serie de cosas entonces está eso que decía Javier Segui también en Madrid que hasta que no se sabe dibujar en una columna salomónica no se hacía en una columna salomónica entonces esta instrumentalización por ejemplo de la perspectiva y el diseño del conocimiento etcétera son cambios que han ido transformando la manera que hemos hecho la arquitectura tanto en el nivel conceptual que tiene que ver sobre todo con el dibujo gráfico con el dibujo con las matemáticas y por ejemplo la aparición de los elementos finitos en el teáculo de estructura frente al sistema de barras o de cross pues ha modificado también la manera completa en la que tenemos de diseñar láminas piezas objetos y aparte es otro cambio entonces todas esas evoluciones yo lo que creo que yo no tengo mucho miedo porque estoy ahí metido pero a mi lo que me parece muy interesante es la oferta es decir que tú cuando estamos trabajando eso de pronto aparece ahí un montón de cosas ¿no? producimos una serie de cosas de algoritmos sobre lo que estamos trabajando y nos aparece delante de nosotros y nos provocan nos provocan la crítica el rechazo o tal hasta que vas eligiendo y esa capacidad de esa nueva manera de acercarte que sería como si tuvieras tipo bomba tienes ahí a no sé cuántos chinos metidos en un sótano produciendo maquetas de espuma y te salen con una y dices ¡hostia esta! ¿no? pues algo parecido solo que de una manera muestra entonces tú esa producción digamos de oferta en la toma de decisiones es muy interesante y luego la otra es la idea del tiempo en la vida de los edificios o sea que yo creo el salto está también en ahora que estamos hemos acabado un edificio grande en Mallorca ¿no? hace seis meses ahora empezamos a tener datos de funcionamiento y estamos a través de esas primeras lecciones de inteligencia artificial estamos modificando la forma en que el edificio funciona entonces toda esa toda esa transformación genera otro tipo de arquitecto también ¿no? que sigue trabajando en el edificio no solo cuando firma el certificado final de obra sino cuando sigue sigue funcionando y van apareciendo cosas que te permiten trabajar lo que sería una cosa que nos pasa también a veces en las obras oye que aquí me falla tal que me entra el show y que no se tiene tal pero esto es mucho más sofisticado y muy potente porque al final una vez automatizado el edificio lo que trabajas es con el software y el software es súper creativo ¿sabes? la entrada en la manera no es creativo hacer código o sea estar haciendo código todo el día pero en la manera de interpretar de vincular y conectar cosas sigo eso pero yo creo que yo creo que este mundo para mí el vamos esto es esto es esto es armado no, no esto es armado estoy liderando ahí una un frente de guerra ¿sabes? y estoy entusiasmado con eso porque me parece que es una manera de reinterpretar la producción del proyecto que digamos que yo he estado muy metido en la implementación de lo que era la puesta en obra ¿no? el sistema de fabricación digital diseño paramédrico toda esta movida pero esto es como una manera de pensar más allá del paramédrico ¿no? que es capaz de extenderse en el tiempo y esto mola mucho por eso estoy la opción pero bueno yo no me pongo a hacer chaga gente pero no me interesa eso lo que me interesa es un visión 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 sí pero por este visionado de caja negra o sea porque tú lo estás viendo como que mete una cosa y sale otra pero tú no estás reflexionando sobre las herramientas intelectuales que usas para hacer los proyectos y que podrías usar de otra manera para producir eso es por eso yo no sé lo de Harvard yo no estoy de acuerdo o sea yo creo que lo que aparece es otra una manera de pensar en la cual precisamente los arquitectos en esta capacidad holística e interactiva que tenemos tenemos un papelón ahí extraordinario tanto en la disposición de las cosas incluso dándolo por que genera en cual no terminamos en el software ni en la formación de algoritmos y en los resultados en la crítica de resultados o sea que yo creo que hay mucho campo ahí por ver y vamos a ver mucho más bueno es una escala más dentro de esto de la robótica lo más rodeado en la inteligencia artificial al pensamiento sí es una escala más en esa evolución de lo que son las nuevas tecnologías y el nuevo pensamiento aplicado a la sociedad y al trabajo en la sociedad sí pero que vamos hacia un mundo sin trabajo es decir vamos hacia un mundo sin trabajo leeros el libro este de un mundo sin trabajo que no se va a empezar pero hay por ejemplo los conflictos que hay ahora en París responden exactamente a eso cuando Macron decide subir tres años la edad de jubilación cuando ellos iban en una tendencia a la baja de la edad de jubilación a la baja en las horas a la semana de 35 horas ya no la semana inglesa el viernes no el jueves en Madrid en Madrid se nota mucho esta cosa que los viernes hay menos tráfico porque la gente es el día que toma para el teletrabajo donde vamos a una sociedad que trabajamos menos vamos a no trabajar entonces esa disponibilidad de tiempo va a variar y que vamos a hacer en esa sociedad venimos de una sociedad donde los hijos eran factores de trabajo en el Japón del siglo XIX a las hijas se las mataba o se las vendía por al cambio de sal y los hijos eran los factores productivos de la familia bueno propongo una cosa una cosa continuar con la conversación abajo en el patio que nos comenta Fernando que han preparado un aperitivo y un besito vale y vamos a continuar con el rapón la elección de artificial y todo lo que se nos acepte antes de que se me olvide me gustaría agradecer a Raúl Ruiz y a Gabriel Millán que han estado aquí controlando que todo saliera bien y también muchas gracias a los cuatro nos lo hemos pasado súper bien espero que todo vosotros también y que repitáis para los siguientes debates gracias me voy muchas gracias muchas gracias a ver no pero mira María muchas gracias muchas gracias